Estoy agotada. No puedo más. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé cuál es mi futuro. Solo tengo ganas de llorar todo el rato. ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantar esto? Me va la cabeza a mil. Tengo mucho miedo. No puedo hablar. Tengo una piedra en el pecho. Llevo dos años sin dormir. No puedo más. No puedo más. Me consume la tristeza. Ya no tengo esperanza. En libertad emocional sabemos que las manos abiertas nunca llegan vacías. El sendero se hace más liviano cuando podemos compartir conocimientos y aprendizaje en el camino. Porque dentro de nosotros siempre hay una luz encendida. Dentro de cada uno de nosotros existe un lugar sereno que alberga todas las respuestas. Todos los recursos para construir una mejor vida. La Asociación Libertad Emocional se ha convertido en un punto de encuentro y divulgación de las técnicas de transformación y crecimiento personal más vanguardistas. Recursos que beben de la neurociencia, la biodescodificación o la programación neurolingüística, entre otros. Un método flexible y en constante crecimiento que se adapta a las personas, a su manera de sentir, a su lenguaje y recursos naturales. Abrimos nuestras manos para compartir las técnicas más innovadoras, rápidas y eficaces para desencadenar el cambio. Tú solo tienes que elegir a quien te acompañe en la aventura. Búscanos en libertademocional.es Transformar tu vida está en tus manos. Reciben la bienvenida a este vídeo que voy a compartir con la compañera de la Asociación Libertad Emocional, Marichu, que es nuestra especialista en terapia regresiva y nos va a informar de todo lo necesario sobre este tipo de terapia. Hola Marichu, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes Paco. Muy bien. Aquí en un día maravilloso. Muy bien, pues se nos ha ocurrido hacer este vídeo porque creemos que es interesante llevar toda la información posible a aquellas personas que puedan necesitarla y con respecto a la terapia regresiva, pues creemos que puede haber ciertos conceptos por ahí en el aire que no están muy claros y que es una herramienta muy poderosa aplicada en determinadas situaciones o en gran amplitud de situaciones. Entonces Marichu, que es nuestra especialista, pues nos va a aclarar todos esos elementos que pueden estar así como un poquito en el aire. ¿Bien? Así que esto va a ser un poco una entrevista o que de vez en cuando pues haré algún comentario, ya me conocéis. Y nada, pues Marichu, cuéntanos, ¿qué es la terapia regresiva? ¿En qué consiste? Pues mira, la terapia regresiva es una técnica muy antigua, ya viene desde la India de los Upanishad, que se utilizaba para llegar al fondo, a lo más profundo de la persona y sacar aquello que le está condicionando la vida actual y que no es consciente. Entonces, ¿qué es? Pues es un procedimiento de acceso al subconsciente o al inconsciente, entendiendo como subconsciente toda esa parte profunda en la que hemos ido escondiendo pues todo lo que no nos gustaba, ¿no? Traumas, fobias, aquello que no estaba bien, todo lo que no era conveniente. Entonces lo hemos ido escondiendo allí. Podemos acceder a eso si ahí está el origen, la causa de las consecuencias que estamos pasando hoy, un bloqueo, algo que no fluye en tu vida, una enfermedad, un miedo, una fobia. Y podemos ir también a la parte inconsciente que es más amplia, ¿no? Que ya te habla no solamente de eso, sino de otras posibilidades más, digamos, más elevadas, ¿no? Ponle a hablar con tus seres de luz o con lo que tú quieras llamar, ¿no? La parte subconsciente yo entiendo que trae también toda la zona de los antepasados, es decir, todo lo que es el transgeneracional, todo aquello que has heredado a través de los genes, te está condicionando hoy y también se manifiesta ahí en esas escondidillas del subconsciente. ¿Cómo es ese estado al que hay que llegar para ver a esa información? ¿Cómo se llega? Sí, pues el procedimiento es muy sencillo. Lo único que hacemos es ponerte en una posición cómoda. Es como una relajación profunda en la que tú eres consciente perfectamente de todo lo que ocurre, de lo que hay en ti, de lo que hay en el entorno, de lo que te dice el terapeuta e incluso se lo puedes debatir, si me apuras. No llegamos a la hipnosis, no pierdes la consciencia en ningún momento y sin embargo van fluyendo las memorias de una manera muy mágica. En ese estado se va produciendo una situación de consciencia como ampliada que lo ves todo con muchísima más claridad. O sea, es que ves aquello que a lo mejor lo tenías en la vida y no lo estabas viendo y lo ves con una nitidez asombrosa. Hasta decir, es que el mensaje es clarísimo. Entonces la situación es muy sencilla. Es una situación natural. No necesita ninguna preparación previa, nada más que tú y unas respiraciones que es la base, el fundamento de la relajación. Muy bien, entonces esto se basaría en yo me pongo cómodo, me relajo, las respiraciones me van llevando a ese estado en el que mi conciencia se expande y es capaz de acceder a esa información subconsciente o incluso inconsciente. Bien, ¿y cómo me ayuda el saber qué pasó o acceder a esa información? ¿Cómo ves que simplemente eso me hace sanar o me hace resolver el problema que yo quiero eliminar de mí? Bueno, las situaciones que se pueden dar son muy variadas, ¿no? Pueden ser con apariencia muy real o puede ser muy metafórica o se puede mezclar todo o incluso puede ser con formas geométricas. Cada persona es un mundo y cada terapia es una historia diferente. Pero cuando tú te metes en ese asunto concreto, en ese momento exacto al que te ha guiado tu propia intuición, porque has sido tú, que puede ser emocional simplemente y no haber ni siquiera imágenes, puede haber imágenes, puede haber colores, puede haber muñecos, puede cualquier cosa, ¿no? Pero una vez que estás ahí y tú vives la experiencia de ese ahí en ese momento, solamente vivirla, tomar conciencia de ella, mirar las causas, mirar las consecuencias y sentir como todo aquello te ha afectado a ti en tu vida hoy, ya eso es profundamente sanador. Es una toma de conciencia muy fuerte, muy fuerte para la persona que hace sanaciones muy importantes y muy sutiles. Es decir, la persona sana, pero casi no se da cuenta de que es sanado. Simplemente si el problema tenía un bloqueo en la relación con sus compañeros de trabajo o tenía una fobia a montar en una lancha en el mar, de pronto se da cuenta que puede hacerlo de forma muy natural, que te das cuenta a medida que vas viviendo. ¿Y esto se produce en una única sesión? ¿O cómo sería el procedimiento? Si yo quiero trabajar conflicto que tengo en mi vida, por ejemplo, estoy en el trabajo y siento que me están haciendo moving o no me llevo bien con los compañeros, los jefes... ¿Cómo sería ese proceso? Si es que cada procedimiento es único, entonces puede ocurrir que en una sola sesión, si solamente tienes ese problema, ese problema se te puede solucionar en una sesión y no necesitas más. O puede que ese problema tenga coletillas con otros asuntos anejos y entonces haya que ir haciendo con cada uno de los asuntos algunas terapias complementarias. ¿La terapia es estrictamente ese acceso a esa información, su consciente e inconsciente, o hay algo más que hacer con esa información? Es el acceso y es la toma de consciencia, es revivirlo, es volverlo a experimentar. Es que si tú, por ejemplo, tienes un estrés postraumático después de un accidente de coche que has tenido, que has sufrido con tu familia, y al acercarte, porque también tenemos sistemas para no necesitar revivirlo en primera persona con toda la fuerza de ese primer momento, sino que también podemos hacerlo de distintas formas para ir haciendo acercamientos. Entonces, una vez que tú ya puedes acercarte a aquello y darle la solución que en su momento no supiste dar por miedo, por pánico, porque te pilló de sorpresa, por lo que fuera, no pudiste solucionarlo, en aquel momento ya vives y vives la solución, con lo cual aquello ya deja de ser un trauma, deja de ser un problema, porque ya te vas metiendo y vas dando naturalidad a todo aquello que ocurrió y objetividad. Dejas, digamos, la parte emocional tranquila. Muy bien. ¿Y entonces la sesión siempre acaba bien o hay algo que hacer después, simplemente vivir la experiencia? A ver, la sesión, lo normal es que acabe bien. ¿Qué puede ocurrir? Pues puede ocurrir que a lo mejor no se solucione del todo el conflicto porque no se haya llegado al origen, porque no se haya adquirido ese punto de vista y se queda como en stand-by. Pues habría que continuar en otra sesión con eso. Lo normal es que se solucione por lo menos una parte importante. Siempre hay algo. Además, las personas yo no conozco a nadie que se haya ido de una sesión de terapia regresiva incómodo, con desagrado, con algún tipo de malestar, nunca. Se puede haber solucionado más el problema que trae o que sea un problema que necesite más terapias. Pero siempre la persona se suele quedar bastante satisfecha. Cuando no hablarte de las explosiones de satisfacción, de cuando realmente hay un asunto que se soluciona, la persona es que desborda la alegría. Muy bonita. ¿Esto es aplicable a cualquier problema? ¿Problemas físicos, emocionales, de relación? Yo no he tenido ningún problema ni ninguna cuestión a la que decir en tu caso no se puede. Yo he trabajado siempre con lo que la persona ha traído desde un miedo, una fobia, una enfermedad, un asunto relacional, una dependencia, una anorexia, lo que sea, pues siempre se ha podido trabajar. Habrá costado un poquito más o un poquito menos, pero siempre se ha podido trabajar porque en definitiva tú lo que buscas es el origen de aquello y en el origen puede que haya muchas cosas. Puede que el origen sea un tatarabuelo, luego sea una bisabuela, luego sea la madre, pero siempre estás llegando al origen y vas limpiando, vas limpiando, limpiando y cuando todo aquello se queda limpio, la persona se queda pues totalmente liberada del problema. Lo último que me quedaría así por preguntarte tiene que ver con pues algunas historias que están asociadas a la terapia regresiva, una cosita que se puede escuchar, ¿no? Como por ejemplo que las terapias regresivas pueden traer recuerdos que no son reales. Ha habido algunas historias así de debate, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos de temas de recuerdos, de situaciones de abuso que luego no quedan claras si son reales, si no, también puede ser que si son reales no se quieran aceptar por ningún lado, claro. Entonces, ¿ese tipo de historias cómo las explicas tú o dónde te encaja? A ver, yo lo que sí que entiendo es que no te va a salir del inconsciente una historia que no exista en él. Entonces, en el inconsciente de la persona lo que sale es porque está en él. De alguna manera él lo ha vivido, lo ha experimentado en esta vida, en otra, a través de los ancestros como haya sido. Pero lo que sea que a él le brota es porque está en él. Ahora, sí que es cierto que igual, de la misma manera que nosotros experimentamos una situación con otra persona y la realidad que yo cuento de lo que he experimentado con esa persona no tiene nada que ver con la realidad que cuenta la otra persona que ha experimentado conmigo, en esto pasa igual. O sea, la persona llega a su versión. Y esa versión es la que le vale para ella. Por eso, la solución de esa versión es la sanadora para ella. Pero que no se puede utilizar, por ejemplo, en el caso de un juicio para acusar a alguien, digamos que el cerebro manipula nuestros recuerdos de alguna manera y no se puede asegurar al 100% que aquello sea lo que dice que es. que por lo demás a nosotros tampoco nos importa. Si es o no es a nosotros no nos importa en absoluto porque lo que buscamos es la solución a los problemas que trae la persona. Si se solucionan no tenemos más problemas. Que sea verdad o mentira a nosotros nos da igual. Sí, de hecho, la sanación completa sería cuando una persona queda en paz con cualquier situación que haya ocurrido en su vida. Exactamente. Tomar una terapia regresiva con medio de acceso a una información para luego hacer cosas en el exterior es perder toda la parte terapéutica, toda la parte de sanación. Eso es. Eso es. Eso es. Esta terapia estaría indicada para personas esquidofrénicas o que tengan algún problema de estabilidad mental. Yo te diría que depende, ¿no? Depende. Habría que hablar con el psiquiatra que las lleva. Pero yo particularmente yo pienso que en muchas ocasiones sería muy beneficiosa. Porque realmente es una terapia que es natural, humana, que es accesible a todo el mundo a no ser que no te puedas comunicar, claro. ¿Cómo afecta el tema de creencias en una terapia regresiva? Es decir, si una persona cree en entidades, espíritus, demonios, este tipo de cosas, ¿una terapia regresiva es conectar con ese mundo? ¿Cómo se gestiona el tema de las creencias de cada uno? Claro, en terapeuta se deja llevar. Pisa, digamos, la tierra que trae la persona que viene la terapia, ¿no? Y tienes que estar abierto a todas. Cuando te solicitan, por ejemplo, quitar implantes, pues es que los implantes para esa persona son reales y se ven y se manifiestan y se pueden quitar y se puede quitar el cableado de los implantes, implantes etéricos, no físicos y verdaderamente la persona nota muchísimo los efectos que son reales para unas personas y para otras no. Como decimos siempre, a mí me sirve, eso es lo adecuado. Entonces, si te vienen personas, por ejemplo, que tienen sombras que les están absorbiendo la energía, por ejemplo, pues también se trabaja un poco con esas sombras. hay personas que vienen con muchas energías pegadas, pues también trabajamos soltar esas energías. El mundo de la terapia regresiva es el mundo del inconsciente, es el mundo de los sueños. Entonces, hay mucha creatividad, mucha variedad, muchas cosas que pueden pasar y todas tienen solución. Todas tienen solución, hasta, digamos, las sombras más difíciles, más duras, más demoníacas, tienen una solución de barrido muy bonita que es la del amor. O sea, que no habría problema ninguno con las creencias de cada persona. En absoluto, ¿a ello? Totalmente. Pisa la tierra que pisa la persona. Si viene un creyente y habla de la Virgen María, pues con la Virgen María. Si viene una persona atea y habla de otra cosa, pues con lo que sea, digamos que utilizamos su idioma. Navegamos a través de su lenguaje, porque lo que nos interesa es la sanación. Lo demás es cosa de la persona. pues yo creo que nos has dejado claro ya cómo funciona en el mundo de la tenencia intensiva y si quieres añadir algo más que ocurre ahora para clarificar. Bueno, pues te puedo decir que las personas vienen a la terapia con, a lo mejor, con un poquito de dudas, de inquietud, de inseguridad. no sé si lo voy a saber hacer bien, no sé si me da miedo, no vayas, y si me quedo allí. No, no te puedes quedar nunca. Nunca. Y tú, en un momento dado que te sientas muy angustiada, abres o angustiado, te abres los ojos y estás en el aquí, en el ahora, sin más. es una terapia que luego engancha de alguna manera. Es bonita, es, sobre todo para el autoconocimiento, es muy reveladora y muy, ¿cómo te voy a decir? Ya muy satisfactoria. Entonces, sí, engancha. Una vez que la conoces hasta que te metes, cuesta. Pero una vez que te metes, luego ya como que te tira y ahora ver, y ahora ver, y ahora ver. Y no, no es curiosidad, como dicen, es que por curiosidad, a ver, es curiosidad por conocerte a ti mismo, es el propio autoconocimiento el que, el que te llama, el que te tira. Y verdaderamente, pues es que, es que te complace la terapia porque aprende mucho acerca de ti. Pues muchísimas gracias, Marichu, por compartir todo esto con nosotros. Gracias a ti siempre. Dejadnos en los comentarios cualquier duda que tengáis, resolverá Marichu en cuanto pueda. Y si os interesan vídeos de este estilo o tenéis preguntas que haya que responder ocupando un espacio de tiempo que nos pueda permitir generar un vídeo, pues lo haré. Como ya he dicho, muchas gracias, Marichu. Gracias a ti. Encantada. Y a todos vosotros, pues nos vemos en el próximo vídeo. Así que un abrazo grande. Chao. 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 Gracias por ver el video.